Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro, EscuelaDeBiblia.com Vámonos al Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículo 35 Donde nos narra lo que pasó al Evangelio de hoy, Cristo Rey del Universo Y viene a reinar, pero viene a reinar en nuestro corazón Para reinar en el corazón tenemos que sacar el pecado Catequistas deben enseñarles a los niños que es pecado Para que los niños sepan arrancar, dejar que Cristo entre en su corazón y arranque el pecado Niños que desde pequeñitos dicen mentiras, son desobedientes, dicen groserías, pelean, son egoístas Y el catequista no le dice que eso es malo Y van aprendiendo en el pecado y ahí crecen Llegan adultos y piensan que eso es normal No, no, no le abren las puertas a Cristo Hay que abrirle las puertas a Cristo Escuche como dice el Evangelio 23, 35 en adelante La gente estaba allí mirando Los jefes por su parte se burlaban diciendo A mí me llama la atención Repítelo de nuevo, escuche esto Vamos a ver quiénes eran los personajes que estaban allí La gente Primero, la gente El común de los mortales Estaba allí mirando Estaba allí Estaban haciendo algo Solo mirando No hacían nada Estático Mirando, observando Solo observando Ahora vamos a ver los jefes Los jefes Los jefes Los que tienen autoridad Los que mandan en el mundo Los poderosos Llámese poder religioso Llámese poder militar Llámese político Llámese como se llame Los jefes No importa de la condición que sea Por su parte Se burlaban diciendo Ah Miren como la Biblia dice Que Cristo es el Rey Ya lo van a ver Pero los jefes Los que tienen autoridad Los que tienen poder Se burlan de Cristo Se burlan Los presidentes Los gobernadores Los alcaldes Los militares Y en la vida religiosa Obispos Curas Llámese como se llame También Siempre Los poderes Si salvó a otros Que se salve a sí mismo Fíjense ustedes Cómo se burlan De un Cristo Y dice Que salvó a otros Sálvese a sí mismo Significa Yo no voy a mover un dedo Para salvar a Cristo No tengo poder Tengo muchas cosas que perder Pero yo defender a Cristo No lo defiendo Que se salve a sí mismo O sea que los Que tienen poder Jamás Van a defender A Cristo Su evangelio Su iglesia Su valor es cristiano Jamás Que se salve a sí mismo Ya que es el mesías De Dios El elegido También los soldados Se burlaban de él En Venezuela En nuestro país Los soldados También se burlan De Cristo Los militares Se burlan de Cristo Los militares se burlan de Cristo Y no solamente en Venezuela En otros países Y dicen Que cuento Nosotros obedecemos Las órdenes de los jefes Cristo No me importa Los militares Se burlan de Cristo Un Cristo sufriendo Venezuela Un Cristo Muriendo de hambre Un país Muriendo de hambre A causa de que los militares No tienen pantalones No tienen moral No tienen una personalidad Para decir Ya basta Basta No Los militares Tranquilos Se burlan de él Se burlan de un Cristo sufriente Se burlan de un pueblo Y el pueblo espera Que los militares Esos que tienen la autoridad Esos que pueden decir Ya basta Hagan algo Y ellos tampoco hacen Nada Los militares ¿Cómo es? Los soldados También los soldados Se burlaban de él Le ofrecieron Vino agridulce Diciendo Militar que me escucha Este evangelio Es para ti Perdóneme Si te sientes ofendido Pero esta no es mi intención La intención es decirle Que Cristo Desea que los militares También le defiendan También crean en él Y que no le den a beber ¿Cómo que se llama eso? Vino agridulce ¿Cómo que se llama este? Vinagre No le den a beber vinagre Porque eso es lo que ustedes Militares Cuando defienden A un gobierno corrupto Y no defienden al pueblo Le están dando a Cristo Un Vinagre Burlándose de Cristo Militares que me escuchan ¿Será que usted está haciendo eso? Yo no te voy a juzgar Ni te voy a condenar Yo solamente te estoy predicando La palabra de Dios Quien te va a juzgar Es el Rey Quien te va a condenar Es el Rey Él es el que te va a pedir cuenta Pero te estás burlando No solamente los poderes No solamente los políticos También los militares Se burlan Y le dan a beber Vinagre A un pueblo Que quiere expresar Su descontento Le echan plomo Lo oprimen No lo dejan hacer Porque son militares Le dan vinagre Sigue Si tú eres el Rey De los judíos Sálvate a ti mismo Siempre la misma historia Yo no hago nada Yo estoy neutro Yo no hago nada Yo soy militar Solamente obedezco órdenes Si el pueblo es justo Si el Cristo es el Mesías Que se salve a sí mismo Yo no hago nada Yo solamente cumplo órdenes Así no es Porque había sobre la cruz Un letrero que decía Este es el Rey De los judíos Uno de los malhechores Aquí encontramos Ya no A los jefes Ya no A los militares ¿A quién encontramos? Ahí estamos metidos nosotros Somos malhechores Somos pecadores Ahí estamos metidos El común de los mortales El pecado Uno de los malhechores Y entonces usted tiene que ubicarse Porque hay dos malhechores Dos clases de pecadores Un pecador Y otro pecador ¿En qué lugar te ubicas tú? Esto es lo que tiene que ver ¿En qué lugar te ubicas? Va Uno de los malhechores Que estaban crucificados con Jesús Que también está sufriendo Crucificado Que sufre Las calamidades que está pasando Venezuela Que estamos pasando en Venezuela Pero que somos malhechores Pero que somos malhechores Pero que somos malhechores ¿Qué pasa? Lo insultaba ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo Y también a nosotros Ese es el grito De los venezolanos Que no creen en Cristo Que están bravos por lo que está pasando Y dicen ¿Dónde está Dios? Tanto sufrimiento Tanta muerte Tanta hambre Tanta injusticia ¿Y dónde está Dios? Sálvate a ti mismo Y sálvanos a nosotros Que nos estamos muriendo No es que tiene poder No es que eres Mesías Estás cargando la cruz Estás sufriendo como venezolano Todas las calamidades Y más encima Maldice a Dios ¡Qué pena! ¡Qué grosería! Sigue Pero el otro Aquí está Ese otro debemos ser nosotros También cargamos la cruz También somos pecadores Pero mire cuál es la actitud correcta Lo reprendió diciendo No podemos callar Los cristianos no podemos callar Tenemos que reprender Aquellos que van en contra de Dios Aquellos que reniegan de Dios Le reprendió diciendo No temes a Dios Tú que estás en el mismo suplicio ¿Cuál es el problema del mundo? Que ya no tiene temor De Dios Han sacado a Dios de su mente De su corazón De las escuelas De las universidades De los países Ya no tienen temor de Dios Los gobernantes no tienen temor de Dios Los militares no tienen temor de Dios El pueblo ha perdido el temor de Dios Y aquí lo que dice la Biblia es Que ustedes y yo Debemos reprender A los que han perdido El temor De Dios Y decirle No tiene temor de Dios Y decirle a los militares No tienen temor de Dios Ustedes que están pasando La misma miseria Que todos los venezolanos Acaso los militares También no pasan hambre Menos hambre Porque roban al pueblo Y lo estafan Pero están pasando hambre Si no porque roban Porque estafan Pero todos estamos pasando Por esa miseria Y dice No temes a Dios Tú que estás pasando Por la misma miseria Nosotros lo hemos merecido Y pagamos Por lo que hemos hecho Venezuela lo merece Y está pagando Lo que ha hecho Llamó Comandante supremo Y eterno A un nombre Sabiendo que el único Eterno Y comandante eterno Se llama Cristo Rey del universo Nosotros estamos pagando Lo que hemos hecho Y lo merecemos ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo De Venezuela Reconozca que cometió Un pecado de idolatría Y pida perdón a Dios Diciendo como en Semana Santa Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale Señor Y hagamos la oración todo Perdona a tu pueblo Señor Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Perdona a Venezuela De haber cometido Semejante pecado de idolatría De haber cambiado De rey supremo y eterno Que eres solo tú Y creído Que un hombre mortal Que para la muestra Un botón Ya lo enterraron Creyeron que él Creyeron que él era El supremo y el eterno Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Pueblo de Venezuela Si hoy ve este video Pídele perdón a Dios En un momento Reconocemos nuestra culpa Hemos fallado Lo merecemos Porque Dios es claro En su palabra Nosotros tenemos Un solo rey Del universo Un solo Señor Eterno Supremo Cristo Jesús No hay más Y hemos pecado Y cuando los sacerdotes De Venezuela Le abramos los ojos Al pueblo Para que el pueblo Vea su pecado Se humille Y pida perdón a Dios Ustedes mismos lo verán Que se levantarán Venezuela se levantará Todos nos levantaremos ¿Por qué? Porque Dios es rico En misericordia Con aquellos Que como el buen ladrón Reconoce En el sufrimiento En la angustia Reconoce que ha pecado Y dice Pero este No ha hecho nada malo Y añadió Jesús Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Lo reconoció Como el comandante Supremo Y eterno Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Jesús le respondió En verdad te digo Que hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Ese comandante Supremo Y eterno Si nos lleva al paraíso El otro Nos lleva a la desgracia Lo tenemos Lo hemos visto Veinte años de desgracia Lo hemos visto Quien se tapa los ojos Hasta lo mismo Del gobierno Ven Que nos llevaron a la desgracia Que no era ese Que esperábamos Que es Cristo El que nos ofrece El reino Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Y que Venezuela Es un paraíso De terror De hambre De muerte De miseria Porque creyeron En un comandante Supremo Y eterno Que no es Cristo El verdadero Que nos lleva A la gloria Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Ese Venezuela Se ha olvidado De ese rey Y hoy como sacerdote Del Dios Altísimo Debo decirle Es necesario Que ese rey supremo Vuelva a gobernar A Venezuela Vuelva a mandar En los corazones De los venezolanos Pero para eso Es necesario Sacar de nosotros Las tinieblas Del error Y abrirle las puertas A Cristo Rey del universo Solo así Reinará En Venezuela Y en nuestros corazones